Un proyecto de ley busca que las personas que quieran tener mascotas, comerciantes de animales de compañía y centros de adopción realicen un curso obligatorio que brinde herramientas y conocimientos para proteger los derechos de los animales domésticos. Según el proyecto de ley para comprar, adoptar o comercializar una mascota, habría que certificarse a través de un curso virtual y gratuito con lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente. Hoy tenemos un problema y es abandono de los animales, maltrato, exposición, no alimentación. En muchos hogares lamentablemente se presenta ese maltrato y se presenta esa situación. Yo creo que lo que buscamos no es penalizar ni prohibir, sino educar. Y una de esas es buscar que haya una corresponsabilidad de quienes venden o comercializan este tipo de animales, que no lo deberíamos hacer, sino invitar a la gente a que haga adopciones. Y entre quienes obtienen un animal de compañía que requiere de toda la responsabilidad. La norma crearía un registro nacional de propietarios de animales domésticos como base de datos que le permita al gobierno identificar, censar y sancionar a las personas. Va a una comisión, luego a la plenaria de la Cámara, luego a otra comisión que es la del Senado, y luego a la plenaria del Senado y luego van del presidente para que lo sancione. Es decir, estamos en la etapa en que todos podemos participar, opinar, dar nuestro punto de vista, si estamos de acuerdo o no, qué ideas tenemos. El proyecto es muy básico y es que el ministerio habilite de manera presencial y virtual que las personas puedan ir a tomar un curso de cómo es el manejo de los animales de compañía y cómo es las obligaciones y los derechos que tienen estos animales. El maltrato animal en Colombia tiene una sanción entre los uno y cuatro años de prisión y aumenta si la conducta se comete con sevicia, con fines sexuales, en sitios públicos, en presencia de menores o realizada por un servidor público. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.